¿Qué tal gente? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo la katana, vamos a probar la katana, sí. What the fuck? ¿Qué pedo? Ah, sí, vamos a mostrar la katana y pues nada gente, vamos a iniciar la partida ya, vamos a jugar a Franco. Pues es un reto más, quiero mostrar la katana jugando a Franco, o sea. No es que vaya muy bien con la Franco, así que pues vamos a ver ustedes, díganme si sirvo para hacer Franco tirador o si no. Y si me quieren regalar un consejo ustedes que juegan el Cosmobile, pues estaría bien. Estoy muy feliz gente porque hemos llegado al total de pues 200 suscriptores y eso es mucho para mí. O sea, me siento sorprendido gente. Y si tú también te sientes sorprendido de que esta familia está creciendo más y que pues dale un like al video, suscríbete. Si son gente nueva y le gustan los videojuegos y estas cositas así, pues les agradecería mucho gente a lo bien. Y pues nada gente, acá ya estamos grabando, sí. Ya me di cuenta que estamos grabando. Vamos a utilizar la katana, ojo, con la DLQ. No le puse mira porque no soy muy bueno con las miras y el Franco tirador. No me llevo muy bien que digamos y pues nada, pues vamos a comenzar a hacernos varias kills para desbloquear esta katana rápido. Vamos a subirnos aquí a campear, como ustedes ya saben. Y pues nada gente, estoy esperando tener una capturadora para subirle mis series de... De como es, de Playstation 3. Tengo 3, no tengo 2 ni 4, o sea, no me alcanzo para el 4. Y yo compré el Play muy reciente, así que pues nada gente. Espero que les guste mucho las... Si, si logro comprar la capturadora porque haríamos videos de absolutamente todo. De haciendo mamás en el Grand Theft Auto, jugando Call of Duty Black Ops 2. O sea, yo soy shooter, a mí me encanta la serie Call of Duty. Y me gustaría algún día poder conocer Activision que fue el creador de este maravilloso juego. Que la verdad es que me encanta Call of Duty y también me encanta la milicia. Me asocio mucho con los militares porque me parece que son unos guerreros de verdad. Wow. Me mataron, me espaldearon gente, pero... Pues me está yendo bien con la branco que digamos. Eso no lo voy a negar. Vamos a tirarles esto aquí. Les voy a tirar el Predator. Ok, no hay interferencia. Ahí fue, ahí fue. Ay no gente, me lo busqué. Sí, me perdonarán, pero... Soy visco. Igualmente venimos a esa mostrada katana. No me vayan a sentir mal gente. A ver, a ver, este maná que le está disparando a ver si el pollo... Yo si no te voy a comer papi. Papi todo. Muere. Bueno, allí esto sigue así como está. Otro punto. Ah gente, ya desbloqueamos en la katana. Ahora sí gente, sabes que se van a venir los chidos, pero ya ni verás. Pero ya ni verás. Vamos a sacar a todos manes de por allá punte katanas. Si pillan gente, los he matado absolutamente todos y me he quedado con el punto. Se siente excelente la katana, me puedo deslizar así y saltar. Es totalmente cómoda, mata y un tiro. Yo digo que en un futuro podría llegar a superar la aniquiladora. Ya no sé, ustedes me dirán. Ustedes son los que opinan acá abajo en los comentarios. Y pues me parece que la katana es una buena actitud de operador porque me mataron. Bueno, porque mata de un tiro, es efectiva, eficaz, sirve mucho. Nada más, acaban de ver como me acabo de matar a todos esos manes. No puedo creer que me lo acabo de volver a visquear, gente. Y pues ustedes se pueden dar de cuenta. Eso es totalmente extraño. No sé por qué estoy jugando hoy tan mal. Pero eso es totalmente extraño porque habitualmente cuando me meto me matan de una. Y ahora no. Y ahora sí me siento más pro. Y capturamos de nuevo a punto, gente. Dí que si dices que sirvo para francotiriar. Y Lick, si quieres más videos sobre estos. ¡Ay! ¡Ay, no! Esto me ha apuntado. Bien. ¡Ay! Granada. Esto me ha acorralado. ¡A lo malo! ¿What? ¿What? ¿Pero quién me está ayudando a mí? Pela de blancos. Guau, le gané. No sé, gente. Ya, díganme ustedes. ¿Sirvo? ¿O no sirvo? ¡Tú decides! ¿Quién sigue? Y esos manes ya estaban hartos de que le tiraran tantas cosas. Así que, pues, si podemos volver a mostrar la katana no estaría mal, sí o no. La katana es muy buena actitud y quiero volverlos a matar a todos como los maté anteriormente. Claro que mi equipo también está volando y yo no sé por qué estoy hablando tanto. Deben de estar aburridos de escuchar esta voz que nada más hace parlotear y parlotear y parlotear. Y la viven que no aportó nada, sincero, porque me están... que me matan. Matiu Man ahí, recargamos. Me gusta estar sin recarga. Bueno, tal vez me compré esta semana para mi Play 3 el Call of Duty Black Ops 2 y podría hacer alguna serie sobre Call of Duty Black Ops 2. Aún sigue en pie la serie de... de... ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? El Espíritu Man... ah, no, ya me acordé. Shadow Fight 2. El juego es muy bueno. Y pues... ¿aún sigue en pie? No, ¿por qué no terminó la serie? Y tengo la katana. Y échale que no fuimos. No, no creo que dure mucho, gente. Bueno, ya que, gente... Intenté buscar gente por su alrededor, pero no encontré a nadie, gente. Y pues, nada, gente, espero que les haya gustado mucho, gente, 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 gente. Y... adiós. No, mentiras aún, no me despido, gente. Porque gracias a ustedes pude obtener el total de 200 suscriptores. Les quiero agradecer mucho, 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 gente. Y... Hasta la próxima. Me dedicaré a grabar otro video para la serie de Shadow Fight. Y adiós. Y... Chau. Y... 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 Gracias.